hola bienvenidos otra vez a mi canal soy marina hoy les estaré explicando acerca de lo que yo utilizo en el lugar de trabajo me han preguntado por la silla la mesa todo lo que utilizo así que le voy a estar explicando esto pero antes quiero dar gracias a todos mis suscriptores por seguir me apoyando viendo mis vídeos dándole like y compartiendo así que vamos a empezar con el vídeo de ahora y como pueden ver lo que yo tengo pues la caja que tengo es la caja de dj hero me preguntan siempre caja de que entonces esta caja es de un juego que se llama dj hero el juego viene adentro normalmente lo venden así pero nosotros no utilizamos el juego sino que solamente la caja entonces si ustedes van a comprar la caja asegúrense que traiga patitas miren las patitas que trae ahí estas patitas son ajustables las hacemos más cortas y más largas dependiendo de cómo nosotros sea nuestra estatura lo vamos a calcular que nos quede perfecto y así la vamos a adaptar para que para que nosotros al final del día no terminemos con un dolor de espalda por si quedó muy baja y pues vamos a estar mucho tiempo mucho tiempo agachadas entonces así nos va a doler la espalda esto es lo que yo utilizo no necesito utilizar mesa si estoy en una superficie así plana como ustedes ven aquí pues así la utilizo con las patitas si estoy en una superficie como por ejemplo en un parque en otro lugar en un festival que la superficie que el piso no sea plano entonces pueden utilizar una mesa en un momento les voy a mostrar también cómo se ve con mesa entonces ahora pues eso es lo que yo tengo para mi trabajo ven el día y aquí voy ahí y la silla por este lado esta silla es una silla para maquillar esta la usan las personas que maquillan o sea hacen maquillaje para fiestas y todas esas cosas maquillajes profesionales también nosotros las pintacaritas la utilizamos porque queda muy bien es una silla alta no es una silla baja esta silla la compré en amazon y como pueden ver por ahí tiene una bolsita negra donde tiene pues una bolsita donde nosotros podemos poner cosas extras que necesitemos en el lugar de trabajo también tiene esa parte de abajo que es donde nosotros podemos los pies la barrita última de abajo entonces para que cuando los niños se suben pues ponen su piecito y se sientan bien ahora lo que pongo a la par fotos de todos los diseños que traigo ahí están lo que ustedes ven abajo esas dos páginas blancas son las advertencias que siempre traigo que siempre tienen que tenerlas yo las tengo en inglés y en español como ustedes pueden ver aquí abajo también ven que tengo una maletita ahí traigo todas mis cosas extra lo que ustedes ven que no cabe en la cajita pues viene en ese maletín o maleta como quieran llamarle abajo también aquí pues ven una cubeta blanca que es donde pongo el agua que he utilizado y pues la botella que está ahí a la par es el agua que voy a utilizar normalmente la compro no otra no utilizo agua de la llave en siempre traigan su cubeta para echar el agua que ustedes utilizaron y pues ustedes la tiran en su casa nunca nunca debemos de tirar el agua que nosotros utilizamos por ejemplo por decir algo en el parque donde nosotros estuvimos pintando no se hace eso ni tampoco lo vamos a tirar en la en el patio de la casa donde nos contrataron nada de eso nosotros tenemos que traernos todo lo que llevamos hay incluso hasta el agua así que también con la basura yo no he puesto hay una bolsita pero siempre tengo una bolsita para pues tirar las servilletas que utilicé nunca dejó nada de basura nada de agua absolutamente nada en el lugar de trabajo ahora le voy a mostrar cómo se ve si pongo una mesa a veces en los eventos o cumpleaños la persona ya le tiene una mesita a uno le tiene una mesita y arreglada este y pues nosotros si ya tienen la mesita y pues la ponemos en la mesita para evitar de estar esté armando y desarmando bueno ahora tengo mi kit en la mesa esa mesita la compré por la razón que les dije que a veces pues la el lugar no está plano y se nos complica mucho estarle poniendo las patitas a nuestra cajita las patitas son enroscables se me olvidó mencionarles eso entonces las patitas no traen un lugar donde nosotros la guardemos en la caja así que la vamos a tener que llevar pues en alguna maleta una bolsa como ustedes puedan llevarlas yo normalmente las meto en la bolsa donde viene la silla la silla trae una bolsa que es grande y ahí meto mi cartel de las fotos el estantito ese donde pongo la el cartel de las fotos y también meto las patitas de la caja de jero entonces así se ve en la mesita pueden ustedes comprar una mesita pequeña para eso esa la compré en walmart creo que me costó alrededor de 25 a 30 dólares están donde ven donde están todas las mesas y sillas este que se que se arman y desarman así que así se ve en una mesa y pues no es difícil de llevar la mesita también la mesita está pequeñita se dobla no es que está así grande se doblan las patitas y se dobla la mesita por la mitad así es como queda si ustedes quieren le pueden poner un mantelito como la mesita es negra este pues no le pongo porque a mí me gusta que todo esté combinado la silla negra la mesita negra todo el maletín la caja porque así se ve un poco más profesional y bueno pues nosotros somos pintacaritas profesionales así que esto es todo por hoy cualquier pregunta por favor escríbanme en los comentarios y pues trata de respondérselas lo mejor que yo pueda y nos vemos en otro vídeo y gracias a todos cuídense y hasta la próxima adiós